Si te ha pasado, te llamamos todo el tiempo. Vimos las mercuchas y todas las vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Mi magia arrogante es pa'l que me fronte. Es que en las calles de nosotros, loco, muévete pa'l carajo. Verdadero hijo de puta, cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, perdiendo oscurina. Le entramos a tiro a to'l que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo bregue. Ando calzuliendo en un Mercedes. Las putas me llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. Destresa que destroza a todo aquel que me amenaza. Dime los poderes. La real chiste en la casa. Guerreros en la calle con los R se desplaza. Trae el flow de nuevo, volví en los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero, con la puta la prendía. Tenemos a la mujer y haciendo lía. Mal como un desacato mala mía. Andamos en la avenida, liga un pulso todos los días. De ver pa' que le guste, pero yo nunca me apecho. No corro con doblado, aquí todo el mundo está derecho. No me salude, que con aire mi mano no estrecho. Es que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y vaya arrogante pa' que me fronte. Porque la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y vaya arrogante pa' que me fronte. Que la calle es de nosotros, loco mueve este pa'l carajo. Verdadero hijo de puta cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, vendiendo oscurina. Le entramos a tirote el que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo bregue. Ando calzuliendo en un Mercedes. Las putas me llueve, la atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasa. Destreza que destroza a todo aquel que me amenaza. Dime los potes, la real gente en la casa. Guerreros en la calle con los R se desplaza. El flow de nuevo volvió en los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero con la tonta la prendía. Tenemos a la mujer y haciéndolía. Málvame un desacato mala mía. Andamos en la avenida, liga un cucho todos los días. Y ustedes los que están he quedado por bujía. Lo tengo en cancaneo, este el fuego que no se enfría. Tenemos aquí y todo el mundo está derecho. No me salude que con aire en mi mano no estrecho. Es que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Ibai arrogante pa'l que me fronte. Es que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Ibai arrogante pa'l que me fronte. Es que la calle es de nosotros, loco muévete pa'l carajo. Verdadero hijo de puta cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, perdiendo oscurina. Le entramos a tiro a todo el que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo bregue. Ando calzuliendo en un Mercedes. La puta me llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. Depresa que destroza a todo aquel que me amenaza. Dime en los hoteles, la reality está en la casa. Guerreros en la calle con los R se desplazan. Era el flow de nuevo, volvieron los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero con la compra prendía. Tenemos a la mujer y haciendo lía. Algo a un desacato mala mía. Andamos en la avenida, liga un pulso todos los días. Y ustedes los que están he quedado por bujía. Lo tengo en que ganeo, este el fogo que no se enfría. Tenemos a la mujer y todo el mundo está derecho. No me saludes que con aire mi mano no estrecho. Es que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangué eso, ya te lo conté. Y bajé arrogante pa'l que me fronté. Es que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangué eso, ya te lo conté. Y bajé arrogante pa'l que me fronté. Es que la calle es de nosotros, loco muévete pa'l carajo. Verdadero hijo de puta cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, vendiendo oscurina. Del trauma tiro a todo el que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo breguen. Ando calzuliendo en un Mercedes. La puta no llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. Destresa que destroza a todo aquel que me amenaza. Dime los botes. La reality está en la casa. Guerreros en la calle con los R se desplazan. Verdad el flow de nuevo, volvieron los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero. Con la punta era prendía. Tenemos a la mujer y haciéndolía. Arbamos un desacato mala mía. Andamos en la avenida. Liga un puncho todos los días. La calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y más arrogante pa'l que me fronte. La calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y más arrogante pa'l que me fronte. Que la calle es de nosotros, loco muévete pa'l carajo. Verdadero hijo de puta cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, perdiendo oscurina. Le entramos a tiro a todo el que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo bregue. Ando calzuliendo en un Mercedes. Las putas me llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. Tresa que destroza a todo aquel que me amenaza. Dímelo, poter. La real chiste en la casa. Los guerreros en la calle con los R se desplazan. El flow de nuevo volvió en los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero con la compra prendía. Tenemos la mujer y haciendo lía. Algo mundo saca, toma la mía. Mire mi mano, no estrello. De que la calle es de nosotros y la vamos a vender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y más arrogante pa'l que me fronte. De que la calle es de nosotros y la vamos a vender. De que la calle es de nosotros. Loco, muévete pa'l carajo. De verdadero hijo de puta, cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, perdiendo oscurina. Del trauma tiro a todo el que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo bregue. Ando calzuliendo en un Mercedes. Las putas me llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasa. Tresa que destroza a todo aquel que me amenaza. Dímelo, poter. Tresa que destroza a todo aquel que me amenaza. La reality está en la casa. Los guerreros en la calle con los R se desplazan. Tresa el flow de nuevo, volvió en los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero con la compra prendida. Tenemos a la mujer y haciendo lío. De que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y más arrogante pa'l que me fronte. De que la calle es de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Y más arrogante pa'l que me fronte. De que la calle es de nosotros, loco, muévete pa'l carajo. Verdadero hijo de puta cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, perdiendo oscurina. Le entramos a tiro a todo el que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo bregue. Ando calzuliendo en un Mercedes. Las putas me llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. Destresa que destroza a todo aquel que me amenaza. Dime los botes. La real chiste en la casa. Los guerreros en la calle con los R se desplazan. Traje el flow de nuevo, volví en los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero con la compra prendía. Tenemos a la mujer y haciendo lía. Ardome un desacato. Vamos a vender. El cruchito la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Ibai arrogante pa' el que me fronté. En la calle de nosotros y la vamos a prender. Trajimos la melcochito, la vamos a vender. Mangue eso, ya te lo conté. Ibai arrogante pa' el que me fronté. En la calle de nosotros, loco muévete pa' el carajo. Verdadero hijo de puta cabrón, se acabó el relajo. Con los diablos en la esquina, vendiendo oscurina. Le entramos a tiro a todo el que desafina. Pa' tu marido que no se pegue. Que tengo el tigueraje encendido y activo pa' que lo bregue. Ando calzuliendo en un Mercedes. Las putas me llueve. La atmósfera recarga los poderes. Puedo hacer que hueles si te pasas. Destresa que destroza a todo aquel que me amenaza. Dime los botes. La real gente en la casa. Guerreros en la calle con los R se desplaza. El flow de nuevo volvió en los mineros. Con el sazón completo dándole al cartero. El jefe de los gatilleros y el Mario de todos los cueros. Ustedes no tienen dinero con la compra prendida. Tenemos la... ... ...